Primo, no lo sabía. Lo siento mucho. No lo sientas. Ya estoy acostumbrado. No puedo creer lo terca que se puso y que se marchara antes que nosotros. Yo no puedo creer que se haya quedado anoche. Solo se quedó porque no tenía otra opción. En fin, nadie sabe que volviste, ¿verdad? No. Van a llevarse una gran sorpresa. Yo voy a darme una ducha, cariño. Luego iré donde mis padres. Lo siento, pero mi mamá llamó. Bueno, ve a tu casa. Yo iré a ver a mi hermana y a mi sobrino. Los extrañé mucho. Entonces vamos al mismo lugar. Bajar se está quedando aquí. ¿En serio? Entonces entremos. Vamos a verlo. Vamos. Dime, Fatih. Hola, soltero. ¿Qué vas a hacer en Año Nuevo? Estaré en mi casa. No tengo otros planes. Fantástico. Entonces vendrás con nosotros. Vendrán todos. Es que, Fatih, me quiero quedar en casa, pero te lo agradezco. No acepto esa respuesta. Vendrás. Nos divertiremos mucho.